Estuvimos participando en un proyecto colaborativo de Canal Encuentro que se llama Belgrano, tu película. Este proyecto está en base a la película Belgrano y fue dividida la película en aproximadamente 40 escenas que podían ser tomadas por cualquier escuela secundaria digamos entre jóvenes de 12 a 19 años de la República Argentina. Nosotros al ver esto tomamos una escena que era la escena número 6 la filmamos a principios de este año y la enviamos para formar parte de la película. La semana pasada nos avisaron que la mayoría de las escuelas que habían participado estaban invitadas a Buenos Aires al estreno así que el miércoles salimos para Buenos Aires junto con otras escuelas de acá de la región y el jueves a las 18 horas participamos del estreno de la película en el Museo del Bicentenario. ¿Cuántos alumnos viajaron y de qué curso? Viajamos 13 alumnos que eran de tercer año de Humanidades y Ciencias Sociales la profesora María de Lujancita y yo como docente y acompañante y aparte éramos las docentes que estábamos a cargo del proyecto. La película fue estrenada en Canal Encuentro después el viernes a las 20 horas y bueno yo le recomiendo que aquel que en Canal Encuentro seguramente la van a volver a pasar y cuando nosotros la tengamos vamos a hacerla conocer a la comunidad pero no solamente había escuelas digamos secundarias sino había chicos con capacidades diferentes así que la verdad que la película está muy 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 buena La película final tiene cada escena ¿no? de los chicos que han trabajado La película final está compaginada con todas escenas de los chicos que participaron había chicos desde Ushuaia hasta de todas partes del país y está compaginada digamos para que uno la entienda con escenas de la película original y escenas ¿no es cierto? que fueron filmando los chicos Bien, bueno vamos a hablar entonces con algunos de los alumnos ¿Nombre? Ezequiel Ezequiel, contanos un poquito bueno cómo te pareció la experiencia cómo hicieron el trabajo, contale a la gente cómo ustedes en principio filmaron aquí en San Carlos ¿no? cómo hicieron ese trabajo La película tomamos una escena número 6 la filmamos en el Centro Cultural y la editaron los compañeros de nosotros y la experiencia para mí fue muy buena Bien, y el viaje a Buenos Aires imagino ¿no? ver en esa pantalla la escena de ustedes con otros chicos también de otros lugares del país habrá estado buenísimo ¿no? Sí, más que todo porque fuimos los primeros de las escuelas en que la vimos y la primera, los primeros de producción de toda la Argentina digamos Bien, ¿nombre? Emma Emma, contanos entonces tu experiencia, qué participación tuviste en la película cómo realizaron el trabajo también Bueno, la experiencia fue muy linda va, estuvo todo linda y la participación, bueno yo estaba de espalda no te viste mucho pero no importa vos sabés que sos vos y que estás en la película eso está bien ¿y con qué herramientas lo hicieron? el canal Encuentro les mandó los materiales para que ustedes puedan filmar y realizar la escena no, bueno nosotros teníamos cámaras para filmar el vestuario el vestuario y todo bueno, el vestuario lo trajimos nosotros a los que tenían bien, ¿todo hecho por ustedes? sí bien, ¿nombre? Matías Becker bien, bueno Matías, contanos tu experiencia entonces para mí fue una experiencia muy buena porque yo fui, digamos, la Madrid uno de los más importantes de la película y me gustó demasiado porque fui aprendiendo más sobre la historia, digamos, de nuestra patria, de Argentina y fue bastante interesante juntarnos entre todos entre todos los compañeros a hacer una película claro, ¿tuviste que estudiar este letro entonces para la escena? sí, estudiarme y aprenderme de memoria los fragmentitos que tenía que decir y sí, lo aprendí y estuvo bueno hacerlo sí, estuvo muy bueno una experiencia buena bien, bueno, imagino María Marta que fue una experiencia para los chicos más allá de que se invirtieron seguramente también un poco sacar esta faceta artística de algunos que puedan actuar, otros que puedan hacer la parte de filmación de edición, ¿no? sí, la escena que nosotros tomamos era Dorrego y la Madrid hablando Dorrego era Ezequiel que nos lo dijo y la Madrid de Matías hablando de Belgrano, uno defendiendo la postura de Belgrano y el otro no estando muy de acuerdo y eran unos planos cortos así que de Canal Encuentro, si bien la escena de ellos te decía cómo tomar los planos o sea, había como un tutorial que teníamos que tratar de seguir al pie de la letra lo más interesante por ahí fue ver a los actores, digamos, de la película que hacían de Dorrego y la Madrid comparándolos así con ellos y demás fue algo emocionante y lindo a la vez porque al ser la parte de ellos muy... por ejemplo, Emma dice, ella salía de espalda porque era una fiesta entonces los otros chicos, digamos, eran los éstas que estaban atrás pero bueno, si bien fue el caos de filmar, de tentarse, de que uno no quería y demás resultó una experiencia muy interesante, después el viaje también fue muy lindo y bueno, abre una puerta a seguir también intentando nuevas actividades